He conocido a Raiz, estoy seguro de que es Suleiman, está loco, ha pasado de ser un político sin escrúpulos a ser un cacique. ¿Sabe que trabajas para el SAI? No, cree que soy uno de los de la torre. Karim, el segundo transmisor ya está operativo, ¿funciona? Karim, ¿me recibes? Alto y claro, buen trabajo, sabes como volver, ¿verdad? Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a otro día de Timelike. Estuve jugando un ratillo solo, ¿vale? Entonces, igual veis que tengo un arma, tengo una pistola. La primera antena no estaba operativa. Karim me ha mandado a otra. Si esa no funciona, no sé qué voy a hacer. Espero que Raiz no me esté tomando el pelo. Bueno, yo ya les habré puesto el... Cuando veáis esto ya habréis visto el resumen, así que esto ya... Básicamente nos mandaron a unas antenas a activarlas. Me eché media hora subiendo por una antena, me maté y cosas así muy divertidas. Seguro que alguno se rió de mí. La gente, la gente. Ahora es... ¿Cómo se miraba la hora? Se podía ver la hora, ¿verdad? Creo que lo que voy a hacer... Lo que voy a hacer va a ser dormir y dormir otra vez para que no se me haga muy tarde. Si no se me va a hacer de noche. Y me la van a liar los bichos. Y aún no estamos listos para salir de noche. No estamos listos. No, no, no. No, 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 no. Vale. Diez horas más. No duermes con él. Entonces, ahora íbamos a junto de Raiz. Descubrí algún puntillo más y me subí alguna habilidad. Pero eso ya lo iremos viendo. No sé si sale por aquí. No sé si no me mato. A ver si no me mato. Hay algo en esa casa. Vale, pues vamos a ver qué quiere a Raiz. Tengo una pistola. No sé dónde la tengo, eh. A ver si la tengo. Sí, sí, sí. Mira, la tengo aquí. No tengo balas. Tengo que comprar. ¿Qué es esto? No, no. Me salía algo ahí. Nos vemos, amigo. Tengo ganas de ver qué pasa Con Con el Sai Y todo esto A ver con quién se queda este A ver ¿Por dónde tengo que ir? Ay, que ya te me cansaste a mí Estoy muy lejos Me fui a saquear muchos coches Demasiado lejos, la verdad Estoy en el quinto, coño, de todo Me subí alguna habilidad de más Mirad cómo salto por encima de los bichos Me puse para saltar por encima de ellos Oye, Clay Si tienes un momento Me gustaría pasarte con alguien Que tiene muchas ganas de hablar ¿No te pares? ¿Ah? ¿Quién? Eres Calcree ¿Quién lo pregunta? Me llamo Troy Lidero un pequeño grupo de supervivientes En el sector cero Nos hacemos llamar los rescaldos El sector cero está completamente aislado Hasta que no han establecido Las comunicaciones por radio No sabíamos si había alguien más con vida en la ciudad Solo quería decirte que te estamos muy agradecidos Nos has dado un rayo de esperanza Bueno Me alegro de poder ayudar Si alguna vez podemos ayudarle en algo Señor Crane Solo tiene que pedirlo O sea que hay más gente Has terminado Ahora vuelve con Raze Para conseguir la antigena Hoy Bien No solo has hecho lo que te ha pedido Karim Sino que además Has vuelto sano y salvo ¿Me vas a dar la antigena? ¿Pensabas que me ibas a complacer tan fácilmente? Todavía tienes mucho que demostrar Mira Necesitamos esas medicinas Dámelas ahora Y luego vuelvo Para hacer lo que me pidas Te daré la antigena Cuando yo lo diga Ni antes Ni después Ya te he dicho que soy una persona razonable Haz lo que te pida Y no te daré una Sino dos cajas de antigena Bueno De acuerdo ¿Qué quieres que haga? Esto es un poco distinto al asunto de las antenas Vas a tener que ser más Persuasivo Imponer su voluntad Crear sus propias reglas Eso es lo que hace a un hombre ¿Tú vives según tus propias reglas, Crane? ¿O no eres más que la marioneta de alguien? Creo que sé la respuesta Habla con Karim antes de que decida Que no voy a perder el tiempo contigo Nuevo rango Vamos a subir eso de primero Listo ¿Por qué no está desbloqueado? Bueno, a ver A regatear mejor A lanzar cosas O... Es que esto no lo hacemos mucho Así que... Vamos a regatear un poco Vamos a darle a regatear Creo que nos va a venir bien Un batiendo desbloqueado Corredor Amigo mío Le caes bien a Rice Se ve ¿Y eso? Porque aún sigues vivo La tarea en cuestión no puede ser más fácil Solo tienes que recogerme algunas cosas en asentamientos cercanos ¿Cuál es? El primero es el taller de ruedas de Jafar Está al este Pero ten en cuenta que No todo el mundo se mostrará Cooperativo Pero seguro que puede ser convincente ¿Verdad? Tengo que robar, ¿no? Básicamente A ver Tender objetos de valor Comprar Diseña de llave Tiempo limitado Vamos a cogerla Hay cosas muy guapas Hostia, es que mira que daño Pero No lo voy a hacer por ahora Podrías venderme balas, amigo Tenemos bastantes armas, ¿verdad? O sea, ¿no? Comprar alguna No, no Nada Sí Tenemos armas Pero ahora voy a dejarlo así Si luego necesitamos algún arma Pues la compramos Joder No durarías ni un minuto No durarías ni un minuto La verdad es que no me sorprende Que Rays haya roto su promesa Pero el Sai No dejará que me vaya sin más Y si existe alguna posibilidad De conseguir esa anticina Tengo que intentarlo Ahora quiere que recoja dinero Que recoja dinero Por lo que nos dijo Ir a pedir por ahí Eso ya lo corto Así que vamos a ver Qué quiere La gente por aquí Está guapa la habilidad esta De saltarle por encima A los bichos Está muy guapo Pues ayer estuve saqueando Una hora y algo O cosas O algún nivelcillo Por ahí Eh... ¿Arriba? Es arriba Parece Pues me he quitado bien Mirad la de botiquines Que tengo Vale Que ya los dejé hechos Ayer Ah, mierda Ahora va Es aquí Ahora que tenemos Una cerradura Vale Pelilla Casi en el medio Una pala Una pala militar Cuidado Amigo, sube Gracias Al habla Crane Informa Otro trabajito para Raiz Este es un poco sucio Me ha obligado a recaudar dinero De unos supervivientes A los que extorsiona Haz lo que te pida Y no te alejes de él Hay mucho en juego Ya Corto La tía esta Básicamente Quiere que hagamos todo ¿No? O sea Yo creo que si nos dicen De matar a alguien ¿Qué es esto? Estad Eso no sé si son cosas Que se venden caras O que Salen diferente color Supongo que sí Y esto No sé qué es ¿Es esto? No sé qué es este tío Tío, cállate Estaba infectada Hecha una furia Pero la poca voz Que le quedaba Nos engañaba Otras veces No estaban solos Los trajes Son muy resistentes No se callan Son de PVC Y están reforzados Con dos capas De polifrígoro núcleo Creíamos que no corríamos peligro Pero los mordedores Podrían perforar el material A veces veo Algunos miembros De mi equipo De ambulantes Me parte el alma Verlos así Es que no se callan Lo gracioso Es que son mordedores Pero no pueden morder Porque no saben Cómo quitarse la máscara Ya te digo Todo esto Es muy extraño Sí Y ¿Qué me cuenta? ¿Su vida? A ver, espera Que esta casa Estaba petada De cosas A ver si tiene por dónde entrar Así que si entra por el techo Esta casa No la podemos salir Pero está petada ¿Visteis qué de cosas Tiene esta casa? A ver si es por aquí arriba Mirad esta No, no voy a sacar Da igual Vamos Vamos Hasta aquí ¡Ay! Lo sabía Karim Estoy junto al taller De ruedas Has tardado lo tuyo Haz tu trabajo Y rápido Esta es solo La primera parada ¿Eres Jafar? ¿Quién lo pregunta? No importa Cómo me llame Lo que importa Es que me envíe a Rice Y que le debes dinero Nunca te había visto antes Para mí eres otro De tantos gilipollas Que te follen ¿Y si te parto las piernas Y te arrastro por la calle Hasta donde está Rice? Así podrá explicarte Que deberías haber cooperado Vale, vale Dios Si que eres uno de los matones de Rice Solo vosotros hacéis estas mierdas Toma Aquí tienes tu dinero Cógelo ¿Y si tengo que volver? Serás bienvenido Mi casa es tu casa Pero no me hagas daño ¿Está bien? Un buen tío Eh, ahora mismo tengo una oferta especial Karim, soy yo Acabo de amenazar a un anciano Con romperle las piernas Y ha funcionado, ¿no? Ahora tienes que recoger El tributo del pueblo de los pescadores Ve hacia el este A la entrada del túnel Su mensajero siempre nos espera allí Vale, ya me lo marcó Bueno, el primero estuvo bien, ¿no? O sea Abuelete casi ya Amable Hubo que pegarle a nadie ¿Qué hacen esos ahí? Estoy Haciéndole recados a Rice Tiene mucho poder Y asusta a mucha gente Cierto que sí Escucha, carnal El tiempo se agota Se nos acaba la anticina Y aunque odio admitirlo Empiezo a preocuparme Estoy haciendo lo que puedo, Brecken Lo sé, lo sé Lo entiendo Solo quiero que comprendas el riesgo Yo también estoy infectado ¿Recuerdas? Créeme Estoy motivado Sí, sí, entiendo Esperamos que puedas volver pronto a la torre Si me veis así muy callado a veces Es porque estoy oyendo las cosas, ¿vale? No, porque me haya olvidado Estoy grabando Pero es para que oigáis ahí Lo que me va contando la gente Por si acaso Dice algo importante ¿Dónde es esto? No me gusta este sitio ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? No me gusta Un infectado enorme Acaba de explotar Sí Los llamamos reventones Algunos de nuestros hombres Los usan para matar a otros infectados Al dispararles Destruyen todo en un radio de tres metros ¿Estás de coña? No te acerques Y no te pasará nada ¿Pero qué pasa con el mensajero? ¿Estaba allí? No No vi a nadie Solo A los putos zombies Vale Pues supongo que tendrás que ir directamente al pueblo Busca a un hombre llamado Gürsel Vamos a abrir esto Ya que estamos Vale Pensé que se me rompía la ganzúa Estaba joder Hostia, ¿qué es eso? Mira, el bate de críquete Antes que me iban a comprar La que me podía comprar ¿Qué es esto? Suministro a él ¡Oh! ¿Es el que revienta? Hostia Sí Y aún por encima me llamó a más bichos Ser hijo de puta Será hijo de puta ¿Dónde tengo que ir? Corre que me sigue uno O sea que tenemos Tenemos nuevo zombie, ¿no? Que peta Ese parece jodidillo Era por aquí, creo Vale, Karim Estoy fuera del pueblo Pero hay Una horda de infectados Ahí dentro Poderita Pues acaba con ellos Nos pagan por proteger Protege ¡No, no, no! ¡Protege tu madre! Protege y protege Sale un bicho de mierda ¿Mate al que se subía a las zonas o no? Sí, debí matarlo A ver, ¿puedo entrar por aquí? Hostia, pero ahí Mirad el mapa Hay un huevo de zombies De estos que Que no sé ¿Qué hacen esos zombies? ¿Son de los que explotan esos? Voy a cogerme la pistola En el secundario Por si No, no Esa va al primario Ah, no No son los que explotan Son simplemente zombies Vale, vale Joder, que susto Pensé que eran los zombies Que explotaban Viene uno ¡Hostia! ¡Hostia! Hijo de puta No van por culo ¿Dónde vas? Corre Campeón A que ya no corre A que ya no corre A que Hostia, este es que corre Este es que corre Tú no Vas a correr más No Vas a correr Más Hombre Muérete ¿Y yo? Pero esto es un petado Este juego está muy guapo Te engancha Voy a lotear Por aquí Entrega robada Me da igual ¿Qué pasa? Está marcando algo Esto y no sé qué es Tengo que cerrar la puerta Antes de que entren Más cabrones de esos Vale ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? No te muevas Puede que se vaya ¿Hay alguien ahí? Me envía a Rice Para recoger algo Hijos de Puede que se vaya Alemán ¿Sí? ¿Qué? ¿Quién anda ahí? Vengo de parte de Rice Tengo que recoger algo Dios mío Es uno de los hombres de Rice ¿Qué hago? Dile que se vaya Díselo bien Y quizá Nos deje en paz O mejor Mándaselo a Gursel Él sabrá qué hacer Nosotros no sabemos nada Ve a hablar con Gursel Vive encima de la tienda Este debe ser ¿No? Un amigo Gursel A ver Hola ¿Hay alguien ahí? No grites Atraerás a los monstruos Me he deshecho de ellos Pero más vale que refuerces la puerta Antes de que vengan más ¿Te has deshecho de ellos? ¿De todos? Me envía Rice ¿Eres Gursel? Ah, que trabajas para Rice Era demasiado bueno para ser cierto Ya os habéis llevado suficiente Ya no os llevaréis más Díselo bien Ay, la déjame hablar con él Por favor No podéis mangonearnos así Stanley te va a partir la cara Hazlo Firkin Pártale la cara Por Dios Mujeres siempre hablando No quiero problemas Pero ya hemos pagado este mes Nos vais a desangrar Ese no es problema mío Rice quiere su pago O lo hacéis O la cosa se pondrá fea Para ti Y para tu mujer ¿Nos amenazas? Pártale la cara Firkin Ya está bien Naila Toma Aquí tienes Esto es todo Un hombre de verdad Le habría partido la cara Os dejo Parece que tienes problemas Más importantes Que el dinero Sí, sí que los tienes Vale Karim Tengo el puto dinero de Gursel Me odio a mí mismo Pero lo tengo Ese autodesprecio Acabará desapareciendo Solo queda una recogida En la estación marítima Del viejo muelle ¿Hay un transbordador? Lo había Hasta que la marina Lo mandó al fondo de la bahía Decenas de personas Se quedaron allí tiradas Esperando a otro Que nunca llegó ¿Queda algún barco? Sí Pero cualquier barco Que intenta salir de la bahía Salta por los aires Nada más zarpar Hay algo ahí arriba Y no sé qué es No sé Ni siquiera se puede llegar Mira una visión secundaria ¿Sabes cómo franquearon La valla a esos infectados? Que si tengo idea Lo sé con toda certeza Ese chalado de la máscara Cerró el picaporte ¿De quién estás hablando? Le llaman el hombre De la máscara de gas Vive fuera Está chiflado Así que lleva una máscara de gas Todo el tiempo Como si eso pudiera protegerlo ¿Y estás seguro de que fue él? Uno de los guardias Le vio cerrar el picaporte Y salir corriendo Alguien tiene que ocuparse De ese tipo Las secundarias Las secundarias Las haremos más adelante ¿Vale? Por ahora no Ahora vamos a hacer principales Ya mañana O así Pues haré Grabaré Haciendo misiones secundarias A ver si me da para hacer un vídeo Y si no Pues quedan ya hechas Cruzar el río Y no me gustan los nuevos bichos A mí estos que explotan ¿Se puede nadar? Me lancé sin saberlo Igual no se jodía Es raro que ahora en un juego No se pueda nadar Pero Los hay Me cago en la leche Me cago en la leche Están matando ahí a alguien ¿No? Hostia Tío Que te emociono Repara Repara Y este vino Porque le he salido De los costales Ahora tengo que recuperar Un poco Vamos a llevar aquí A los compañeros Hostia Es duro ¿Eh? Eso digo yo Me dieron los compañeros Creo Tío ¿Qué le pasa a este bicho? Me cago en la leche Toma por culo Ah Que no se murió Ahora sí Joder Pal bicho De mierda Mil gracias Asesino Vamos aquí Vamos aquí al lado Vale He venido a recoger algo Para Raze ¿Otra vez? Pero si acabamos de pagar Os chupa sangre Que rico No la tomes con el mensajero Yo solo intento salir adelante Como todos ¿Sí, no? Pues nosotros igual Raze dijo que nos protegería Si le pagábamos Pero solo se ha llevado Nuestro dinero Nada de protección Solo amenazas ¿Acaso tú eres distinto? Mira Yo lo único que quiero Es acabar con esto ¿Qué tengo que hacer? ¿Hace falta que diga Lo fácil que sería Meterle fuego A todo esto? Dios santo Sois unos monstruos Joder Tengo todo el dinero En ese bolso Cógelo Y vete cagando leches Por si sirve de algo Yo no quiero hacer nada De esto Preferiría ayudaros Pero sigues haciéndolo ¿A que sí? Vale Vale Tengo arma Tengo arma Tengo arma Todos tienen arma O sea Me podrían reventar Si quisieran Vale Vamos a ir para Allá Y ya lo vamos a dejar El capítulo Vamos a ver El último trozo de historia Que será cuando lleguemos allí Crane 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 ¿Me recibes? ¿Qué pasa? Alguien se ha transformado En la decimoctava planta Estamos haciendo lo que podemos Para contenerlo Pero No hay forma bonita De decir esto Crane Necesitamos la puta artesina Ya Raze me ha prometido Dos cajas Brecken Dos Estoy haciendo esta mierda Lo más rápido que puedo Lo juro Solo Dios Entra de prisa Por favor Veremos las primeras bajas Vamos a ver si Vengamos rapidito ¿Para qué se puede subir? ¿No? ¿Por dónde se sube? Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Han pusieron musiquita Ahí de tensión Pensé que era Me iban a decir algo Como de Corre hacia No sé Hacia la torre No sé cuánto tiempo Típico de algunos juegos Hostia Ese me escupe Ese me escupe Ese me escupe Me dejó mal Me dio el cabrón Usted se está quemando ¿Dónde estás? No sé A medio camino Supongo Vale Necesito que te desvíes rápidamente Joder ¿Por qué? Hemos perdido contacto Con una de nuestras patrullas Cerca del mercado ¿Y a mí qué me importa? Ahora te importa Búscalos O no te molestes en volver Pues cambio de plan Pues cambio de plan Gente Supongo que haremos esta Esta misión Y ya está Ya está Vamos a hacer esta Llegamos 30 minutos Siempre me paso Dije 20 al principio Pero yo creo que es mejor Hacer la serie de 20 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde sale? ¿Quién habla? ¿Qué es esto? Proteger Vale Aquí Creo que he encontrado A vuestra patrulla perdida Algo los ha hecho pedazos Registra los cuerpos Y no los dañes Paren más que todos Esos cabrones Pero ¿Me está apuntando? Ese me está apuntando ¿Tenemos un rifle ahora? Pues de puta madre Eh ¿Tengo que buscar? No me cosqué No se abre Ah, me he marcado por ahí ¿Por ahí? Vale Estoy parado ¿Qué pasa? Los debía matar el otro, ¿no? De la máscara Una basura Esta era lo que me pide No 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 Buscas un sobre con unos planos Hostia Eh, unas llaves Hostia A mí Y aquí estamos Está generoso el amigo Pero ¿Dónde busco? Ah, aquí dentro Vale, vale, vale Eh ¿Y cómo entro? ¿Y dónde estaba yo antes, no? Ahora no me sale nada ahí dentro Hostia Hostia, me estoy Me estoy rayando mucho A ver Me estoy rayando Ah, joder ¿Es esto? No ¡Usa la llave! No hay nada ¿Qué tengo que hacer? Me estoy perdiendo Dios, sube Joder Dice que es aquí Pero ya los revisé A todos, ¿no? Ah, que se pueden romper cosas Pues espera que va a estar dentro de algo Busca Un sobre con unos planos Joder En el último Vale, lo tengo Madre En el héroe local Cago en tus muelas Pues lo vamos a dejar aquí Me voy a subir aquí arriba otra vez ¡Oye tú! ¡Ven aquí! ¡Estoy en la antena! ¿Me ves? ¡Aquí arriba! ¡Necesito tu ayuda! Ahí No, no te veo, amigo Pero mañana voy A ver, vamos a ver Qué cosas tenemos por aquí Ah, mira Alexei Aquí Vale, pues ahora ya desconectaré Cogeré esta misión Secundaria Y ya me iré Vamos a gastar el punto Vamos a gastar el puntillo este Esto lo subí ayer Sin que estuvierais, ¿vale? Mejora tu habilidad al correr Aguanta más tiempo corriendo Escala de forma más ágil Consigue agilidad más rápido Hice un nuevo abanico De habilidades de carrera Eso me lo subí ayer, ¿vale? Sin que Sin estar grabando Podrás liberarte más rápido Y reduzo la mitad El daño al caer Pues esta me gusta Yo que me soy muy de caerme Ya lo sabéis Esa me gusta Esa me gusta Y lo vamos a dejar aquí O sea que Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos en el siguiente Que será dentro de dos días Otra media horita Así que Adiós ¡Gracias!